Presidente Fernández, Paquita, la del barrio, el Buki, José José, ¿no? José José. ¿El pinche ranchero? No, chiquillo. ¿Quién sabe acá? Juan Gabriel, ¿no? Juan Gabriel, Luis Miguel. Luis Miguel. Ah, el Figueroa, el güey se... ¿Quién sabe aquí si no será? Las Jaqueritas. ¿Cómo ves las Jaqueritas ahorita? ¿Qué pasa?